Dodonga es uno de los jefes más reconocibles o queridos que hay en toda la saga Patapón. Este querido dragón nos ha acompañado en todas las sagas, desde su estado base, pasando por la variante más mortífera, hasta aquel Dodonga viejo que vimos en Patapón 3, ya sabes, el que estaba poseído por el archienemigo del valor. Pero, ¿sabías cómo era Dodonga desde sus inicios? Existen fotos e incluso un video en YouTube de un trailer del primer Patapón donde podemos ver un Dodonga un tanto extraño. Este Dodonga es la versión beta de aquel que conocemos actualmente. Como puedes apreciar, aún no estaba coloreado, pero su característica forma ya estaba finalizada. Yo siempre me he preguntado, ¿cómo sería ver este Dodonga en el juego? No es la gran cosa, pero esos colores lo hacen ver un tanto... desquiciado quizás. Pues bueno, gracias a Wosek, otro gran modder de Patapón, puede satisfacer esta duda, ya que él, junto con Madwig y Shock Turtle, se hicieron con las versiones tempranas del juego, y gracias a eso se pudo extraer la textura de Zodonga en estado beta. De hecho, ya han estado subiendo muchas cosas referentes al prototipo o beta del Patapón 1, o del primer Patapón, como quieran llamarlo. Te dejaré en la descripción el canal de cada uno de ellos, para que vayas a deleitarte con todas las cosas que se cambiaron, se descartaron o que iban a estar en el juego. Así que sin más, los dejo con el video. ¡Papaya! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!